Agradezco al Club del Progreso y a los organizadores de este encuentro al cumplirse 100 años de la muerte del General Julio Cristino Roja y en primer lugar al inspirador de este acontecimiento que es el Doctor Rosendo Fraga y quiero señalar que esta oportunidad que tengo de hablar hoy en el Club del Progreso de Roja me siento doblemente doblado en medida en que estoy en condiciones de hacerlo junto con dos figuras tan prestigiosas como Zeferino Reato y Rolando Javier. No hay más historia que la presente. El desarrollo de la vida de un pueblo se manifiesta en plenitud solo en el concreto presente, siempre intransferible. Y el pueblo es la nación. Su expresión histórica, su encarnación social y humana. La generación de 1837. Alberdi, Echeverría, Sarmiento, Mitre, entre otros, pensó a la Argentina como una nación a construir. Próspera y activa. Para construir la nación era ante todo necesario tener un pueblo que prácticamente no existía entonces. El inmenso territorio en un espacio vacío, con menos de 600.000 habitantes, recorridos por tribus salvajes que no expresaban ninguna civilización preexistente, a diferencia de lo que ocurriera en otras partes de América Latina. Y en cuanto a la unidad política del Estado, la regla eran entonces las guerras civiles, los brotes anárticos y la disolución de todo tipo de autoridad. Por eso, para construir la nación, pensaba la generación del 37, primero había que forjar un Estado. Y en ese momento de la historia argentina, a 30 años de la Revolución de Mayo, lo que aparecía en medio de la anarquía y de la violencia generalizada era la figura imponente de Juan Manuel de Rosas. Juan Bautista Alberto, el pensador político de la generación del 37, fue el primero y el más grande de los reivindicadores del restaurador de las leyes. Y por eso pronto advirtió, desde el exilio en Chile, su significado histórico. Y en medio de las pasiones de la época, y enfrentando el feroz antirrocismo surgido de los campos de batalla ampliamente predominante en los medios de los exiliados argentinos en Chile, Alberti fue el primero de los revisionistas argentinos. Dijo Alberti en 1847, donde haya repúblicas españolas formadas de antiguas colonias, habrá dictadores llegado a cierta altura del desarrollo de las cosas. Rosas no es una entidad que pueda concebirse en abstracto y sin relación con el pueblo que gobierna. Agregó Alberti en Valparaíso el 25 de mayo de 1847. Bajo su dirección, la de Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires han lanzado un no altanero a la Inglaterra y a la Francia coaligadas, refiriéndose al combate de la Vuelta de Obligado, que enfrentó a las fuerzas argentinas con la flota anglo-francesa. Y agrega Alberti, en 1807, Buenos Aires hizo más que eso, sin tener a Rosas a la cabeza. Despedazó en sus calles a 15.000 soldados de la flor de los ejércitos británicos y arrebató los 100 estandartes que hoy engaranan sus tiempos. El aporte fundamental de Rosas en la historia argentina es haber consolidado el poder nacional. Un hecho notable, dice Alberti, que hace a la organización definitiva de la República Argentina ha prosperado a través de sus guerras, recibiendo servicios importantes hasta de sus adversarios. Ese hecho es la centralización del poder nacional. Rivadavia proclamó la idea de la unidad. Rosas la ha realizado. Los unitarios han perdido, pero ha triunfado la unidad. El hecho es que en el seno de esta guerra de nombres, unidad o federación, ha salido formado el poder nacional, sin el cual es irrealizable la sociedad libertad y la libertad misma imposible. Luego de la caída de Rosas en Casero, la nación argentina vivió casi 30 años de inestabilidad política. Situación que se mantuvo hasta la llegada a la presidencia de uno de los personajes más importantes de toda la historia argentina, que es el general Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca fue enviado por su padre, un antiguo oficial sarmantiniano que acompañó al libertador en el cruce de los Andes cuando tenía 14 años para incorporarse como cadete al regimiento Escuela de Concepción del Uruguay. y la primera orden que recibió el joven cadete aspirante oficial fue la de fusilar a dos desertores con el objetivo de templar el carácter. Desde entonces, Roca nunca estuvo ausente de las batallas que marcaron la larga guerra civil que se desató en la Argentina después de la caída de Rosas en febrero de 1852. Solo en las trincheras del Paraguay en la guerra de 1865 y 1870 el ejército que integró Roca desde su adolescencia descubrió y afirmó un profundo sentido de identidad nacional. Por eso este ejército una de cuyas figuras fundamentales era Roca entonces Teniente Coronel se propuso cerrar el ciclo de guerras civiles y comenzar la construcción de una nación en el desierto y para eso ese ejército nacional surgido de las trincheras del Paraguay trajo como presidente de la República desde los Estados Unidos a Domingo Factino Sarmiento. El Teniente Coronel Roca tenía entonces 30 años y ya había combatido en 16 batallas y en el Paraguay en Curupaití en el Tero Bayán en Tuyustica había enfrentado al ejército más valeroso y disciplinado de América del Sur liderado por Francisco Solano López que demostró hasta el último hombre en Cerro Corán lo que era capaz el sentido de patria de los herederos de la civilización guaraní y de la compañía de Jesús. En las trincheras del Paraguay se forjó la identidad argentina más allá de partidos y de guerras civiles y allí murieron los mejores de la generación de Roca entre ellos su amigo Domingo Fidel Sarmiento más conocido como Dominguito. Mientras tanto Alberti y la generación del 37 elaboraron el proyecto de construcción de una nación en el inmenso desierto de las Pampas del Río de la Plata. Esta elaboración no fue un producto académico sino una intensa discusión política como es propio de la cultura hiperpolitizada de la Argentina desde siempre. Alberti distinguió desde el principio en esta construcción de una nación en el desierto entre la república posible y la república verdadera. La república posible era el instrumento de acción del Estado que permitiera construir la nación en su triple dimensión de pueblo crecimiento económico de acuerdo de la época a inserción en el mundo avanzado. y esta tarea histórica debía servir de sustento y contenido para la aparición de la segunda la república verdadera. La república posible como instrumento de acción debía ser juzgada por su actitud en la tarea de construcción en el hacer eficaz y esto requería disponer dice Alberti de tres dispositivos de poder. El primero era necesario nacionalizar la aduana de Buenos Aires única fuente genuina de recursos fiscales del país. Luego era preciso federalizar la ciudad de Buenos Aires tornando nacional la sede del poder político real. Por último igualmente importante el nuevo Estado debía disponer de un ejército de líneas capaz de cerrar el ciclo de guerras civiles y de aplastar los brotes granos. Este ejército de líneas surgido de la guerra del Paraguay debía extender también por primera vez desde 1810 la presencia estatal orden administración seguridad de las personas y de los bienes hasta los últimos confines de la nación en construcción desde la Patagonia al Chaco. La nueva nación que se construyó sobre un espacio vacío vacío y que estuvo como ejecutor fundamental a Julio Argentino Roca fue un éxito histórico extraordinario y ese éxito se manifestó mediante la forja de una sociedad surgida a través de una inmensa inmigración europea que se trasplantó desde el viejo continente a las pampas vacías. entre 1869 primer censo nacional presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y 1930 ingresaron a la Argentina 6 millones de inmigrantes europeos y 2 millones volvieron a sus países de origen quedaron 4 millones de inmigrantes europeos en la Argentina. El censo de Sarmiento mostró una Argentina poblada en 1869 por 1.800.000 habitantes de los cuales 250.000 eran extranjeros y el resto los argentinos nativos en un 80% carecían de oficio y profesión conocida y no sabían leer ni escribir. Había entonces una sola ciudad de más de 100.000 habitantes Buenos Aires mientras que en las 14 capitales de provincia ninguna romía más de 20.000 habitantes. Así la nueva nación construida en las papas vacías se construyó con 4 inmigrantes europeos por cada Argentina original y la Argentina fue el país de más rápido crecimiento económico del mundo entre 1880 y 1913 por encima incluso de los Estados Unidos. Pero la sociedad que surgió careció de un pasado común y su intenso dinamismo social y económico la transformó por necesidad en una comunidad profundamente politizada y característicamente conflictiva. Esta sociedad intensamente moderna creada por la generación del 37 y liderada y ejecutada por Julio Argentino Roca se caracterizó por su extraordinaria capacidad de innovación social y política. La primera que incorporó a los hijos de la ola inmigratoria de estas grandes innovaciones sociales y políticas que experimentó el país fue la que incorporó a los hijos de la ola inmigratoria europea al sistema político. Los nacionalizó y este fenómeno de extraordinaria importancia para la identidad argentina fue liderada por Hipólito y Goyen y expresada por el radicalismo. La segunda que cambió irreversiblemente el país integró a los trabajadores industriales al sindicalismo a la vida política y cultural de la región. Se expresó a través del peronismo y su líder fue el coronel Juan Domingo Perón un admirador en toda su vida y toda su trayectoria profesional de su camarada Julio Argentino Roca. Cien años después de la muerte de Roca su mensaje y su propuesta están más vivos que nunca. Una sola nación volcada al futuro y unida por un proyecto de construcciones comunes. Un Estado fuerte, legítimo, profundamente respetado adentro y afuera de las monteras del país y de las dos cosas una la unidad de la nación para desplegar la extraordinaria riqueza y creatividad de su sociedad aquella creada por un proyecto deliberado de la generación del 37 y transformada en realidad por Julio Argentino Roca oficial del ejército argentino. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos